Esta es la historia de María, una encantadora niña de 5 años, y su padre Honorio. Tras perder a la madre de María al dar a luz, Honorio quedó parcialmente inmóvil debido a un grave accidente. Con recursos limitados, no pudo comprar una silla de ruedas especial, quedando confinado a una cama cuando María tenía 2 años. A pesar de las dificultades, Honorio se las arreglaba para conseguir comida decorando botellas y haciendo artesanías. Vivían en condiciones precarias en una montaña, con la humedad y plagas amenazando su salud. Desde los 3 años, María iba al pueblo a comprar con la ayuda de Andrés, amigo de Honorio. Un día, María conoció a Ana, una elegante mujer con una pierna rígida. Intrigada, la niña le ofreció ayuda. Ambas rieron, y María acompañó a Ana al pueblo. Después, Ana buscó a María, pero nadie sabía de ella. Tiempo después, en la plaza, Ana escuchó sobre una niña valiente llamada María. Al conocer la situación, Ana decidió ayudar de forma anónima. Envió un peluche con dinero y una nota a María. Gracias al gesto, pudieron mudarse a una habitación mejor. Ana y María se convirtieron en madre e hija, demostrando cómo la vida y el destino pueden unir caminos de manera sorprendente. Si te gustó este video, cuéntanos qué te pareció en los comentarios. Muchas gracias.